Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, 809-226-3353, El Pueblo, exprésate ahora, habla o calla para siempre. Lo que no se ha dicho en Santiago es... ¿Qué pasó en Santiago? Que supuestamente el Partido Revolucionario Moderno visitó a Víctor Fadul. ¿El Moderno? Sí. ¿Y para qué? Para ofrecerle la senaduría por Santiago. ¿A Fadul? Hay una fuente... ¿Pero cómo? Así explíqueme. Hay una fuente que hace unos minutos me dio la información. ¿Que visitaron a Fadul? Que se dio una visita con Mitico. No, pero eso sería un suicidio. No, 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 pero qué... Perdón, 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 perdón. No, no, a Víctico no. Recapitulo. Es que no es Víctico Fadul. No, no debe ser Víctico, claro. Es Víctor Suárez. ¿A Víctor Suárez? Es Víctor Suárez, no es Víctico Fadul. Ahora sí que se fue. Víctor Suárez que se fue y dijo que iba a ser un movimiento de apoyo. Movimiento de apoyo. Pero que todavía no se ha decidido. Me dicen que se dio una reunión con él, con Víctor Suárez, para proponerle la senaduría de Santiago. ¿Quién la quería con el PLD? Porque fueron a llamar a una persona de Santiago que ocupa un ministerio en este país y se dieron cuenta que no reunían las masas y los sectores de Santiago para poder ganar la senaduría en las próximas elecciones. Se ha presentado dos veces el doctor Daniel Rivera. ¿Y quién le dijo a usted eso? A mí nadie me lo tiene que decir. Tú sabes que yo tengo un olfato muy fino. El PRM se está poniendo loco en Santiago porque no encuentra a quien poner en la senaduría. Y la rosa, la rosa para Santiago, Rosa Santos, el doctor Romero. No le dieron los números al doctor Romero. Ha medido a todo el mundo, hermano. No le dieron los números a Rosa Santos. No le dieron los números a Daniel Rivera. Le dieron los números a uno solo. Se la propusieron y él dijo que no estaba en eso. Adivina ahora. Al doctor que le hicieron el foco. A Plutarco Arias. Al doctor que le hicieron el foco, que le hicieron el daño en salud pública. Salió allá arriba en todas las encuestas que hizo el PRM que lo incluyó porque sin autorización de él lo incluyeron. Y lo están midiendo a todo el mundo. Y salió allá arriba, pero hasta el momento no ha habido ningún acuerdo para que Plutarco sea el candidato. ¿Por qué él no tiene política ahora? Plutarco tiene que respetarse. ¡Hola! ¡Bromito Suárez! ¿Y José? Diga, señor. ¿Y el tía de aquí y la delincuencia? ¿A dónde? ¿Cómo se puede controlar? ¿Por qué Singapur? En todos esos países que se trataban igual o peor que aquí. Comenzaron a accionar hace 50 años en Singapur, hermano mío. Sí, para darle para abajo. Eso no hace 50 años que en Singapur hicieron eso. 40 o 50 años que comenzaron con esa iniciativa, hermano mío. No, pero comenzaron, pero tiene alrededor de 5 años con esa cuestión. Pero entonces yo creo, pero, pero, ha habido países, último que en Singapur también se han controlado. Lo que pasa es una cosa, que hay que decirlo a que pese. La justicia, la policía, no toda época, hay policía serio, y hay policía que no sirve. Como me dijo un amigo mío, yo fui a la policía a buscar cuatro y tengo cuatro. Y cuando renuncié quería volverme a buscar, dije, ajá, qué pendejo. El general, con aire acondicionado, y yo aquí, él nunca mató a un padre. Y yo es quien la asustó a los tránsitos. Me voy. Yo al policía, serio, y al que no sirve. Pero yo creo que se puede controlar. Gracias. Gracias, hermano. Bendiciones. Vamos al pueblo. Que hable el pueblo. Que hable la gente. Hola. Buenas tardes, los opinadores. Moca, activo con ustedes. Adelante, Moca. ¿Cómo están los rumores, la rumorología por ahí, los números? Dije en dique que va bien. Pero déjeme decirle algo. Ese dique, porque... Maestro, ¿va bien o va mal? Yo analizando algo. ¿Qué congreso tenemos nosotros? 1.472 millones aprobaron ayer. De dólares. ¿Y qué tiene eso? Y a nadie, a nadie le preguntaron si estaban de acuerdo con eso. Y tanto trabajo que se le da. ¿Cómo que a nadie le preguntaron? Espérese, maestro. Eso fue en el Congreso Nacional. ¿Cómo que a nadie le preguntaron? La oposición salió así, mire, con los brazos levantados. La oposición. Esto es un atraco. ¿Qué? Esto es un atraco. Ah, pero hay un refrán que dice... Un atraco. Pero hay un refrán que dice... Ladrón que roba a ladrón. Ladrón que le roba a ladrón. Tiene ese gallo de pedo. Porque ¿cuántas veces ellos le hicieron el mismo atraco a los perremistas, a los reformistas, a tú el que estaba ahí? Y sobre todo a estos del cambio, que duraron 20 años acabando. ¿Qué préstamos? ¿Qué préstamos? Faride hizo campaña con eso. Faride se hizo figura hablando de los préstamos. Pero señor director, usted tiene un video de Danilo Medina donde ese hombre dijo lo que venía en este país. Pronosticó el profeta Danilo Medina que la República Dominicana iba a ser ingobernable. Si seguíamos con la carrera de préstamos. Si seguíamos con la carrera de préstamos. Si la reforma fiscal. Que no se podía pagar. Que había que hacer la reforma fiscal. Una reforma fiscal que nadie la quiere. Parece ser que Danilo Medina se puso alante como profeta. Un oráculo. Creyendo en ese momento que el PECO iba a ganar las elecciones. Y dijo, bueno, déjame ponerme alante con esto ahora. Si el PECO gana, meter una reforma y no haya problema. Porque yo lo dije antes de las elecciones. Porque hay que meter una reforma en este país. Lo que pasa es que no hay pantalones para eso. Póngase el video, señor director. El costo político es muy grande. Y los políticos de este país le tienen miedo a eso. A la opinión pública, a las redes. A los comunicadores, dueños de programa. Cuando esté listo avisen. Está listo. Tira adelante. Suéltalo. Hola. Se fue. Destacamos que como medida de precaución se dejó habilitada a las nuevas autoridades una línea de crédito con el Banco de Reservas con un balance. Si nosotros no cortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana. Porque el nivel de deuda del país es sumamente alto. Y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. El nivel de deuda es sumamente alto. Y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar, dijo Danilo Medina. Entonces, hoy la oposición se levanta del Congreso Nacional y dice. ¡Otro atraco! Sí, pero eso se cae. ¡No se están atracando! Eso se cae de la mata, José. ¿De cuál mata se cayó? Con lo que tomaron prestado ahora, 1.472 millones de dólares. Este gobierno ha tomado prestado 33.000 millones de dólares. Pero eso fue lo que dijo este muchacho. Pero entonces, Danilo le dice. No vamos a poder pagar. Pero ese video. Pero este cogió prestado 33.000. Pero ese video que usted acaba de ver anterior a ese de Danilo, que puso el control más que ahí, habla de qué fue lo que le dejó el PLD. Ariel Jiménez. Ariel Jiménez dijo. Dejamos 19.000 millones de pesos ahí en el Banco de Reserva en préstamo. Dejamos préstamo con el Banco Interamericano. Dejamos préstamo. Línea de crédito le dejaron. Dijo él. Sí, pero Danilo dice. No vamos a coger prestado. No podemos coger más prestado. Y desde que estos llegan, en tres años cogieron 11.000 millones por año. Pero si lo que tú me has dejado. 11.000 millones. Pero si lo que tú me has dejado es la línea de crédito. No, no, no. Que había que hacer la reforma fiscal. Ajá. Y nadie se atreve. Hay que, y siempre lo que quiere. Y Luis, y Luis la metió y la sacó huyendo. Pero cómo tú. El costo político que es muy grande. A este pueblo le meten una reforma fiscal. Es muy grande. Es muy grande. Oiga, no meten una reforma y los híos van a asomarse en el camino. Hola. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bien. Mira, no cuenten con reforma ni nada. Algo que sea serio en la política dominicana. Ya no hay político. Ya lo que son ratas. Ellos no van a hacer eso para sacrificarse. Rémoras, vividores. Exactamente. El pueblo que quiere tomar su tiempo. Gracias, hermano. Pero lo que debieron explicar ya al pueblo es. Si se va a introducir una reforma. ¿Por qué se va a introducir una reforma fiscal? Ahora bien, no hay condiciones para meter una reforma. No podemos hacer una reforma porque no hay dinero. Pero en todos los ministerios, que ellos dijeron que muchos de esos. Hay cual. Y mucha dependencia y direcciones. La iban a eliminar. Nosotros vamos a eliminar esto, esto, esto. Y han creado más. Porque en oposiciones, o sea, hay que quitar por lo menos 20. Hasta Faride, que era la voz cantante en el Congreso. Hay que quitar 20. Y bla, 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 bla. Lo que han hecho, ¿tú sabes qué? Incrementar la nómina. Incrementar la nómina. E incrementar los sueldos de lujo de los incumbentes. Es de Norte. Cuando llegó Cueto, ganaba 450 mil pesos. ¿Tú sabes por cuánto ver el sueldo de Cueto? Un millón cuatrocientos. Se ha aumentado en tres años. Un millón de pesos. Pero no le daba a Cueto vivir. Un millón de pesos. Un hombre que en oposición trabajaba en el ayuntamiento de Santiago. ¿Cómo? En una dependencia, ganando 70 mil pesos. En el ayuntamiento de Cerulle, en el desastre de Cerulle. ¿El ingeniero Cueto? Cueto ganaba 70 mil en una dirección. Y ahora con un millón, no le da. Y gana un millón cuatrocientos. Cuatrocientos que habían ahí y no le daban. Y él ganaba 70 con Cerulle. Ah, que ahí estaba Ulises también. ¿A dónde? Si Ulises tenía una basurita que le ponía a Cerulle ahí. ¿A dónde? En el ayuntamiento de Santiago. ¡Ay, al diablo! Señor director, póngame ese video de Abel Martínez dando esas declaraciones ayer en la prensa. ¿De qué? Del candidato del PRM, Ulises Rodríguez. ¿El trabajaba en el ayuntamiento? Asesor de... Tenía una botellita. Ponga las declaraciones, señor director. En febrero ganará Víctor Fadur, la alcaldía de Santiago. Porque en Santiago no podemos inventar. El candidato del PRM, su única experiencia municipal es que tenía una botella de 35 mil pesos en el ayuntamiento. Y era asesor de la gestión más desastrosa de toda la historia, que convirtió a Santiago y lo hundió. Era el asesor de esa gestión. El diablo está tirando. ¡Agáchese! ¡Mello, agáchate! Es que eso no llega ni a botella. Dice que un asesor, un ayuntamiento así, 35 mil, Ulises. ¡Oye! Y lo dijo el alcalde de Santiago. Es que tiene los papeles. El diablo. Tiene los números. Si abre la boca, dice, mírelo ahí, lo cheque, mírelo. Y esto sí se... Mire la transferencia ahí que usted cobraba. Y, y... 35 aquí. Y, a ver, a ver... Asesorando la alcaldía más desastrosa que ha pasado por la historia de Santiago, de la fundación. El asesor. ¡Ay, mi madre! Esa fue... ¡Habla! Esa fue fuerte, sí. ¡Hola! Por la historia de Santiago. Adelante. ¡Aló! ¡Aló! ¡Dímelo! Bien. Mira, eso, los diputados de la oposición son doble moral, porque ellos, pueden evitar esos préstamos en el Congreso, porque ellos, si no hacen quórum, los préstamos no pasan. Hermano, son mayoría. Ellos, no, sí, pero si ellos... Que son mayoría, hacen quórum. Y, hermano, que hacen quórum. No hacen quórum. No hacen quórum. El PRM y sus aliados hacen quórum. No sean estúpidos. Mayoría simple. No seamos estúpidos. Ellos, hacen mayoría, hermano. No hacen quórum. No hacen quórum. Hermano. Y el préstamo no pasa. Hermano, hermano, hacen mayoría a ellos. Pero, ¿cuántos diputados son? ¿Y por qué todavía más habían 40? No habían más. No, habían 40 en la sesión de ayer. No pueden pasar los préstamos con 40. Habían 40. No hace quórum, no puede pasar nada, se cae la sesión con 40. Te voy a buscar la información ahora mismo. Se cae con 40. Habían 40. Es que no, óyeme, ya una vez dice cerrada la sesión, no hay quórum. La mitad más sur. ¿Eh? No, la mitad más sur. La mitad más sur. La mitad más sur. En una simple. Espérate. ¡Hola! 40, 40 del PLD que se fueron. No, no, del PLD no era 40. ¡Diga! ¡Diga! ¡Hola! Ok, gracias, cuídate mucho. Bendiciones, una más. ¡Hola! Sí, buenas tardes, no estoy de este lado. Adelante, reportera. Mi querido amigo, en Puerto Plata no hay ningún reportero que le envíe a ustedes esas reuniones grandes que están haciendo. Que ayer yo vi en la mañana en un hotel de Puerto Plata que se reunieron para dar inicio al cine de ahí de Boca Nueva. Y yo no sé cómo usted no le mandan esos detalles. Pero para dar inicio al cine. Hablando de eso, Lucy, acaban de decir que Bicico... Mira, a lo que dijeron hace tres años que iban a iniciar en Boca Nueva, cuando a qué actor vino aquí. Ah, ok. Ah, Bill dice. No, 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 no es cine. Son los estudios de grabación cinematográficos. Ok, entonces supone, según dijo uno de Puerto Plata, de los dirigentes del PRM, que eso va a aportar más de cinco mil empleos. Directos e indirectos. Ahora, yo tengo dos cosas que están en la mente. A tal vez vino ahí, habló con Vin Diesel. David, con el permiso de José. ¿Por qué todas las comisiones, comenzando por saberlo todo, de geólogos? Osiris de León. Ajá. Por ser meses. Toma, anota, las toditas son por ser meses. Porque ahora yo vi que la comisión que hicieron de obra pública son por ser meses. Entonces, señor de obra, dice que ahora no va a haber vegetales porque más de cuatro mil millones. Ya en dos o tres días hicieron ese cálculo tan rápido. Hermano, querida, hicieron un levantamiento con el agua cayendo. El agua cayendo y ya Carlos Bonilla, el ministro de Vivienda y Habitat, estaba haciendo una licitación de más de 600 millones de pesos en material, en madera. Pero todavía no se ha hecho el levantamiento para saber que se va a invertir, que se va a gastar. Vamos a despedir la transmisión a través del Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. ¡Habla! ¡Hola! 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 Me dicen que Víctor Suárez no aceptó. Óyeme, ustedes sabían que a los de Oroco le están dando 500 mil para que hablen bien de la caída de las paredes esas. De a 500 le van a dar la comisión. Es bueno así, de a 500. José David, antes de irme, para desearle feliz día de acción de gracia a todos los que vivimos aquí en Estados Unidos. Así es. Gracias y lo seguimos viendo. Tierra cobarde. ¡Carajo! ¡Tira pa'lante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Oye, pues, a lo que ustedes decían, que nadie se atreve a lo de la reforma fiscal. ¿Tú sabes cuál es el problema de la reforma fiscal? Que todo se encobrona. Que es una reforma fiscal para pagar un dinero que se ha pedido y que se lo han robado en los últimos años. Así es el problema. No se van a atrever nunca. Porque, a lo que sea, no se van a atrever a lo de la calle, con lo que sea. Yo te lo dije, oye. Porque no es para nada, no es para nada beneficioso para todo, sino para pagar por un truco de malditos que se robaron en este país. Muchas gracias. Si someten una reforma fiscal en este país, aquí se va a pelear. ¡Habla! ¡Hola! Sí, buenas tardes. Buenas, cariño. Bendiciones para los dos. Amén, igual. Gracias. De Santo Domingo, zona oriental. ¡Adelante, Santo Domingo! Ahogados en basura, siguen. Sí, así mismo. David, necesito que le mande un mensaje al presidente, por favor. Dale. Dígale que los pobres son los que votan. Que siga quitando la tarjeta de solidaridad, que va a encontrar quien vote por él. ¡Ay, mi madre! ¿A quién le quitaron y por qué se la quitaron? Gracias. Gracias a ti, mi amor. José te preguntó algo. Porque aquí hay gente que se la está quitando porque no la deje cita. ¡Hola! Buenas tardes, muchachos. ¡Buenas! Ustedes, hay cosas en política que se ven y otras que no se ven, como decía don Juan. Decía Juan Bosch. Guillermo Moreno no saca una gata. ¿Es posible que Faride, que está floja, que la hayan sacado para que Omarcito vaya con mejor número y a la vez le pagan a Leonel Fernández algo? Hermano, hermano, lo primero que se hace es un gallito que se lo han echado a Leonel ahí para entretenerlo, a Guillermo Moreno. Que es un orgazán político, eso es un vago político. Eso nunca ha servido para nada en la política. ¿Cómo que no? Para nada. Él sirvió para posicionarse en el gobierno de Leonel. Le va a sacar un noventa, un noventa le va a sacar. Mucho a poco allí en la capital le va a sacar un mal. Pero él estuvo posicionado en el gobierno de Leonel. Nunca ha estado posicionado. Se posicionó, claro, que si no fue fiscal en el gobierno de Leonel. Y le metió una locura de que me esté preso a Balaguer. Ajá. Le dieron una patada por los glúteos. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Sí, mire, yo estaba viendo su programa. En estos días pasados yo lo llamé a ustedes. Yo estaba viendo que ustedes estaban pasando una carretera que hicieron en agua respecto a una finca de... Ya lo pasamos, ese video, hermano. ¿Usted vieron ese material amarillo que estaba debajo de... El caliche, caliche. Sí. Mire, usted ve esa carretera de Jamao. No, esa otra le va a pasar lo mismo que le va a pasar el asfalto. De Jamao a Sabaneta le están echando ese material amarillo y encima sin procesarlo y sin quemarlo le están echando el asfalto. Y eso no funciona. ¿Cómo va la carretera? Míralo ahí, eso fue lo que sucedió ahí. Sí. Míralo ahí. Así mismo, incluso yo pasé y le dije, ¿qué están gastando mi cuarto? Porque hay un puente que está muy bien hecho, que lo hicieron incluso en el gobierno de Antonio Guzmán, que queda entre Jamao y los brazos. Sí, sí, sí. Y le estaban tumbando la barandilla para hacérsela de nuevo. Una cosa que está bien construida. ¿Para qué? Si no necesitamos dinero para otra cosa aquí. Que tienen que estarlo gastando en eso. Hermano, cuando vuelvas a pasar, grábate un video, por favor, y mándanos. Yo paso mucho por esa zona de Jamao. Porque yo viajo semanalmente por ahí. Mándanos un video. Ok. A los números que están en pantalla, manda un video de esa situación ahí. En la parte que yo vi de la carretera de Jamao, yo no vi Tierra Amarilla. Eso es caliche. Caliche fue que yo vi la tierra de Jamao. Hay que aprisionarlo muy bien eso, para que eso funcione. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. A la gobernadora de la provincia de España, que tenga ojo visor. No, eso le echan caliche. ¿Eh? Eso le echan caliche. Sí, le echan caliche y le echan otro material. Y menos en una loba, para que está... Si a eso le tira tierra amarilla esa loba, cuatro días no dure la falta. Y tanto que llueve por ahí. Ya, pero esa loba descarga acá. Gobernadora, si le falta valor, coja para acá. Estamos así. Mira, hasta arriba. No nos damos más. Lo producimos en cantidad industrial. ¿Qué cosa? Lo vamos a embotellar. No. Con certificado. Es que la botella es mucho. Hay que mandarle tres cc o cinco cc, para que pongan de a medio cc. Ay, Ulisse. Pausamos, volvemos. Treinta y cinco mil pesos.